Aquí tenemos a nuestros buitres, como decían, los buitres tienen, como ven todos, aquí preparado a nuestra punta de esta cuerda, un trozo de carne. El objetivo es para el halcón de cogerlo directamente en vuelo, dándonos así una idea de su tipo de caja, 200 kilómetros por hora. Eso por supuesto cuando están haciendo un picado y no durante un vuelo horizontal. So we hear our falcon leaving out, see the way is... Hey, hey, cuidado. Voy aquí por el color de sus plumas. Interesante saber que a nacer tienen las plumas del mismo color, todo el mundo respecte el color de las plumas a nivel de la cabeza y de la cola. Por eso, recesamos el acto de la sensación de que... Ok, finalmente, estamos llegando en el muro a nuestro... What's up here, our Eagle O. It's going to be the last fight of our Eagle. Cuidado a la grulla, tenemos a nuestra águila americana volviendo. ¡Aguila, eso es! ¡Eso es! ¡Todo un poquito de un sorto de formato ya con Luis y Le Botún Catarte, que es su solatura. Aparentemente, todavía tenemos el buitre de Catarte, que está encima de la torre. ¡Right now! y aquí tenemos también a nuestra familia tenemos a nuestra amiga Tawanda otra águila pero esta vez águila africana que ahora mismo está volando fuera del parque a la roja ahí en el aire a ver a ver si lo coge ¡sí! 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 aquí vemos la reflexión de los húps y los húps para abrir sus pezones ¡sí! 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 Gracias por ver el video.